El día de ayer, bueno, tremendo susto se llevó Daniela la Hispánic, porque fíjate que ella acudió a la fiscalía. Daniela, la hermana de Gaby. De Gaby Hispánic. Ah, la gemela. Y en plena fiscalía de las afueras de la gemela, le propinaron tremendo golpe en la parte donde ella fue intervenida. Dicen que fue, dicen, ellos están sugiriendo que fue Ademar Nahum, el ex esposo de Daniela, porque dicen que vivieron un verdadero infierno ya los dos en esta plena separación. Vamos a escuchar este audio donde ella da a conocer algunos detalles. Está dejando entrever que él podría ser el autor, que incluso quería hasta asesinarla. Y que le pegó exactamente donde. Mandó a alguien, mandó a alguien, claro. No a él, pero sabía perfectamente dónde la habían operado. A ver qué nos dice. Ahorita no lo van a poner, pero fíjate que sabía exactamente, porque le pegaron exactamente del lado donde la operaron, y eso es delicadísimo. Ay, claro. Vamos a ver si escuchamos esto de, que dice esta. Daniela. Daniela Spanik, porque sí estuvo terrible. ¿Quién sabe la máquina de estar ahí? No, quién sabe. Pero sí está. Algo se le está. Y entonces ella lo está, pues, por ahí, diciendo que podría ser el autor intelectual de este asesino. O sea, atentado. Atentado. Un atentado. Un atentado, exactamente. ¿Y eso fue saliendo de la fiscalía? ¿Y qué fue la fiscalía? A continuar con su proceso de la demanda que ellos traen de divorcio y toda esta cuestión. Y dicen que, pero que se traen como perros y gatos los dos que andan a ver. Pero no que cuando ella estuvo muy enferma, él la estuvo cuidando. En ese tiempo había mucho amor. Y hubo mucha... Y se acabó el amor. Se acabó el amor. Y entonces, ¿ya la quiere matar o qué? Pues es lo que ella está sugiriendo. Está sugiriendo que por ahí podría ser. Entonces va a volver a presentar ahora otra denuncia por posible asesinato. Porque dice que, ¿cómo llegaron? Y le dieron de la demanda directa. Y bueno, hay cámaras ahí, ¿no? ¿Y con qué le pegaron? Como una piedra, una cosa tremenda. Pero le pegaron. O sea, fue con todo el dolor. O sea, porque como dice ella, pues ni la debe ni la teme con nadie. No, no es... No, ella es una chava muy tranquila. A ver. Eso es, sí. Y después voy a ir a un hospital en algún exhalo. ¿Cómo te sientes? Porque el golpe... ¿Cómo estuvo la situación esta tarde contigo? ¿Qué? ¿Cómo estuvo la situación, el percance contigo? No, yo quería oponer una demanda. Ajá. Para que arreglaran la casa de mi hija. Ajá. Eso fue lo que vine. De repente me sucedió todo esto. ¿En dónde te pasó eso? Ahí, donde tú fuiste. Afuera de los juzgados, de los familiares que están de la Ciudad de México. Donde estaba el Oxxo y el fuente de estacionamiento. ¿Pudiste ver a tu atacante, Dani? Yo lo vi de medio lado. Era de cabello largo. Este... De ojos grandes. De ceja grande. Y la boca grande. Dani, Gabriela ya subió un video. Donde hacía esta denuncia. Y bueno, teme por lo que pueda pasar. E incluso, pues, culpa a Ademar. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, no sé. No sé lo que acabó en... De hecho, Gabriela acaba de decir. Acabamos de colgar el teléfono. Y que este mismo hombre que la atacó hoy, estaba ayer afuera de su casa de Gabriela. De hecho, Gabriela también viene a denunciar. ¿Viene para acá Gabriela? Viene a denunciar porque el mismo hombre que hoy la golpeó, estuvo ayer, por la misma descripción, estuvo afuera. ¡Gracias! ¡Gracias!